El ministro no ha hecho nada más que responder de la forma en que debía y además el diálogo no está cerrado, o sea, el diálogo está abierto. Lo que no se va a dialogar con aquella persona que esté imponiendo una condición. La revolución en toda su historia nunca se ha dejado chantajear ni por el gran imperio, ni por ningún mercenario, ni nadie pagado de ninguna parte. Lo que hay que estar muy claro es que hay que combatir, eso le corresponde a la gente más joven, nos corresponde a todo, pero sí es la guerrita propicia para que la juventud nuestra tenga su girón, su escambrada y su sierra maestra. ¿De qué cultura hablan algunas personas? ¿De cuál cultura? ¿De la cultura, de la banalidad, de la mediocridad, del desprecio a los símbolos de la patria? Yo defiendo la cultura de la patria, del pueblo. Yo pienso que los ideales, los artistas revolucionarios piensan así, los ideales, la historia de la patria, la patria misma, no es negociable, no se puede negociar. En momentos como estos tenemos que recurrir a Martí, que en el periódico Patria en 1892 expresaba a un plan obedece nuestro enemigo, dividirnos, enconarnos, dispersarnos, y a un plan obedecemos nosotros, unirnos, apretarnos, enseñarnos, plan contra plan. No hay otra alternativa. Los cubanos estamos acostumbrados a valorar nuestra vanguardia artística desde un ángulo humanista, creativo, siempre con vistas al progreso de la sociedad. No aceptamos posiciones irreverentes, mancilladoras, indisciplinadas como las que se han visto por parte de estos individuos. Y de ninguna manera se puede aceptar reclamos de un diálogo impuesto por sus beneficios, por sus intereses y por sus posiciones. La revolución dialoga en el marco de los principios de nuestro socialismo y de nuestra revolución, pero no con mercenarios. La revolución dialoga en el marco de los principios de nuestro socialismo y de nuestra revolución, pero no con mercenarios. La revolución dialoga en el marco de los principios de nuestro socialismo